AsoMovil, representando a Claro, Movistar y Tigo Une, evidencia de lo que somos capaces. Y como propone la campaña Soy Capaz, hoy confirmamos que también somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás, de reconocer que somos parte de la solución y que el país puede estar mejor. Uno de los grandes motivos de orgullo de Telefónica Movistar son sus empleados. Y es por eso que durante este mes haremos parte de Soy Capaz, con una iniciativa que permita canalizar el talento y el conocimiento de nuestros colaboradores a la sociedad. Porque somos capaces de compartir, el viernes 3 de octubre movilizaremos a 300 de nuestros empleados para realizar dos tipos de acciones que esperamos puedan aportar a la reconciliación y al desarrollo de las comunidades. En Claro somos capaces de imaginar un mejor país, donde unidos podamos volver a nuestro origen para retomar el espíritu libre e inocente de un niño que encuentra su felicidad al crear y tener un mundo propio que busca compartir con los demás. Por eso, ellos son los protagonistas de nuestra iniciativa en el marco de la campaña Soy Capaz de Imaginar, en la que Claro desarrollará talleres de dibujo, teatro y títeres en colegios de Cali, Bogotá y Medellín con el fin de representar lo que para sus mentes es el país soñado. Muchos de nosotros sabemos que la comunicación produce felicidad a todas las personas. Permite conectar a la gente y compartir momentos que fueron o van a ser inolvidables. De ahí que el eslogan de Tigo sea Soy Capaz de Hacerte Sonreír. La felicidad no tiene fronteras ni barreras, ni sexo ni raza. Por eso la invitación es a que participen con una sonrisa en bancodesonrisas.com ¿Cómo no ser capaz de imaginar, de compartir y de hacerte sonreír? Creo que esos tres capaces son básicos para una construcción de un mejor país. Entonces los invito, por Soy Capaz, a que todos se unan a esta estrategia de cada una de estas telefonías para que sean partes y nos acompañen porque esta es la campaña de los colombianos. Esta es nuestra campaña y si nosotros no decidimos en hacer un mejor futuro para nuestras próximas generaciones, ¿quién lo va a hacer? Gracias. 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 Gracias.